¡Adiós! Música La tristeza me derría al mar, penetra en el corazón Poco a poco pepear de la calma, empezar a reír la ilusión Por la noche miro el firmamento, me imagino que estamos tú y yo Y me quedo bonito en los cuerpos, de lo hermoso que fue nuestro amor Música La tristeza invade mi alma, penetra en el corazón Poco a poco me roba la calma, empezar a reír la ilusión Por la noche miro el firmamento, me imagino que estamos tú y yo Y me quedo bonito en los cuerpos, de lo hermoso que fue nuestro amor Música Música Quizás un día que te cuenta que me quiero Será muy tarde que yo me encuentre lejos Abrazame, quédate con mis heridas Y en mi corazón, ya no tendrás que abrir Y en mi corazón, ya no tendrás que abrir Y en mi corazón, ya no tendrás que abrir Música 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 Rubensito Villarreal Música Yo estaré en cada partida de tu corazón Recordarás mi beso, mi herida y mi respiración Yo estaré en cada partida de tu corazón Tú bien sabés, tú bien sabés, que a nadie me has querido como me hizo yo Música 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 Yo estaré en cada esquina de tu habitación Recordarás mi beso, mi herida y ser mi respiración Yo estaré en cada papita de tu corazón Yo estaré en cada papita de tu corazón Y tú bien sabés, que a nadie te ha querido como me hizo yo Como me hizo yo Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Con sentimiento! ¡Salida rabinará! ¡Voy! Bogada, Bogada Bogada, Bogada Bogada, Bogada Bogada, Bogada La tristeza embarraría y penetra en el corazón Poco a poco dentro de la calma Empezar a perder la visión Por la noche mirar el finamento Me imagino que estamos tú y yo Y me quedo bonita el recuerdo De lo hermoso que fue nuestro amor La tristeza me da bien Y penetra en el corazón Poco a poco pierdo la calma Empezar a perder la visión Por la noche mirar el finamento Me imagino que estamos tú y yo Y me quedo bonito el recuerdo De lo hermoso que fue nuestro amor Quizás un día te da cuenta que te quiero Y te afectaste y ya me cuente lejos Me ha grabado que he jugado mis heridas Y en mi corazón ya no tendré que abrir Y me quedo bonito el recuerdo Que te afectaste y ya me cuente lejos Me encuentre lejos Abrazo a mal Quiere cerrarlo a mis heridas Y en mi corazón Ya no tendré que abrir Yo estaré En cada esquina de tu habitación Recordarás Mi beso, mi herida y mi inspiración Yo estaré En cada patita de tu corazón Tú bien sabes Que a nadie te he querido Cuando dice yo Yo estaré En cada esquina de tu habitación Recordarás Mi beso, mi herida y mi inspiración Yo estaré En cada patita de tu corazón Tú bien sabes Que a nadie te he querido Cuando dice yo Como dice yo Allá, allá, allá 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 Te amas una fe, soy la fiela que hay en tu que miedo Vive en prisionero, no quiero pensar que es tu destino Te amas una fe, soy la fiela que hay en tu que miedo Dímelo Un sentimiento Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!